... Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué decís Pablo, cómo te va? La campaña está por supuesto en su máxima vibración, pero hay también en la agenda electoral una preocupación, que es la situación económica, social, social, traducida en números y sobre todo en cómo ha menguado la capacidad adquisitiva de muchos sectores de la población. Desde antes de las elecciones presidenciales del año pasado, cuando fue electo Mauricio Macri, no se conocían los índices de costo de vida riocuartenses elaborados por la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué no se conocían? Bueno, porque las dificultades en la recolección de los datos comenzaron a acumularse a partir de los aumentos de medios de precios, con lo cual los coeficientes de variación eran tan altos que obligaban a los encuestadores a revisarlos uno y otra vez y con el agravante que cuando los precios se descontrolan, los que tienen que suministrar la información sobre los precios empiezan a retasearla y los 140 puntos de toma de medidas de variación empiezan a caerse y reemplazarlos, implica una modificación de la muestra y todo eso va acumulando dificultades operativas que hacen que desde octubre del año 2015 no se hayan conocido los datos. Que hoy, se los vamos a adelantar, se han publicado oficialmente y que dan una idea acabada de lo que ha pasado con la variación de precios en la ciudad de Río Cuarto de octubre a esta parte. En rigor de verdad, en los últimos 16 meses, porque la información encuentra también el contenido de cuánto variaron los precios en el año 2015. Pero más allá de la explicación del contexto, vamos a esos números que usted los conoce pero que ahora están estadísticamente avalados por la investigación de la propia universidad. Vayamos al año anterior. Recuerdan que cuando comenzó el proceso, después de la primera vuelta hacia la segunda, comenzaron a especularse respecto de la salida del cepo y de lo que iba a pasar con el dólar. Ahí, los formadores de precios se instalaron y ya establecieron aumentos. En noviembre del 2015, en Río Cuarto, el índice de costo de vida subió un 4,35%. En diciembre de ese año, del año pasado, subió un 5,42%. Quiere decir que en los dos últimos meses del año anterior, el índice del costo de vida subió un 10% y elevó el anual hasta casi el 30%, el 29,87%. Con un dato adicional, hasta octubre el estimado era de un 26% de aumento anual. Bueno, se acercó al 30% a partir de lo que ocurrió en los dos últimos meses del año anterior. Con este escenario, terminó el 2015. ¿Qué pasó en los primeros cuatro meses del 2016? El índice de variación de precios, el coeficiente de costo de vida en la ciudad de Río Cuarto, medido por la universidad. Miren lo que ocurrió en enero. Subió un 4,29%. Hasta ese mes, noviembre, diciembre y enero, el más alto impacto se producía en alimentos y bebidas. Era lo que más subía. En febrero bajó al 2,82%, pero siguió siendo alto. ¿Qué pasó en marzo, que es un mes de economía caliente? Creció un 5,47%. Es decir, que de octubre a marzo, este es el mes en donde mayor creció el costo de vida en la ciudad de Río Cuarto. Un 5,47%. ¿Qué impactó allí? Comenzaron a impactar las variaciones tarifarias. Y en abril, el 2,40% es la última medición, todavía no se tiene la del mes de mayo. El acumulado del primer cuatrimestre, 15,54%. Si uno proyecta lo ocurrido en el primer cuatrimestre, en el anualizado, llegamos casi a un 50% de inflación. Un 15,54% por los 12 meses del año se ubica en un 46,62%. Se espera que todavía impacten en la inflación de los meses que vienen, mayo y junio, las variaciones tarifarias que han venido ocurriendo y que todavía no se registran. En un rubro que aumentó mucho respecto de meses anteriores, como es el relacionado con el costo que tiene en la canasta general, los servicios, nos referimos a gas y energía eléctrica, y también el costo del mantenimiento de las viviendas. Los alimentos y bebidas dejaron de aumentar, se desaceleró porque impactó sobre el consumo, se venden menos, entonces no hay tanta demanda y no digo que se haya planchado el precio de alimentos y bebidas, pero se ha desacelerado. Pero sí justifica buena parte de la inflación de los últimos meses lo que ha ocurrido con los servicios. Los especialistas no son optimistas respecto de lo que ocurre en el segundo semestre. Va a seguir siendo alta la inflación, no a los niveles del 5%, casi del 6% de otros meses, pero por encima del 2% con el componente muy peligroso en términos de economía, que es inflación con estancamiento, la estanflación, caída del consumo y aumento de precios. Un horizonte que ojalá se revierta en el próximo semestre, pero que los que miden no son optimistas. Así son las cosas. Gracias Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos un mensaje antes de la pausa. La dirección de la Escuela Especial, Cecilia Grierson, comunica a toda su comunidad educativa que a partir del día 8 de junio...